hola amigos bienvenidos a un vídeo más empecemos con esta declaración que dio el presidente Nayib Bukele el FMLN no sólo le negó al pueblo salvadoreño una reforma de pensiones digna en toda la década que gobernaron sino que se pusieron de acuerdo con arena para aprobar en 2017 una reforma que golpeó aún más a los trabajadores ahora en 2021 dicen esto van a apoyar ustedes la reforma esta ley en este momento en este momento perdón usted la interrupción en este momento nosotros estamos de acuerdo de que si exista una reforma pero no estamos de acuerdo que en este momento se esté planteando una reforma pueblo salvadoreño que cotiza pueblo salvadoreño trabajador hay que tener cuidado también porque nuestras finanzas como pueblo salvadoreño también no están en condiciones como para poder hacer un tipo de reformas integrales la diputada alexia rivas le mandó este mensaje al periodista moisés urbina señor urbina al parecer no leyó esto de ser así espero una rectificación de su parte todo respeto no lo voy a mostrar en pantalla pero sí le voy a preguntar de algo que se publicó ayer y que parece que no sé si ha sido realmente una publicación oficial de algún diputado diputada pero que decía mañana y sesión plenaria es decir hoy martes le tenemos una son una sorpresa señora usted no sé si lo leyó le informaron de este de este de esta publicación en las redes sociales yo la verdad estoy tratando de quedarme afuera de las redes sociales yo recuerdo y hace tres años y medio cuando llegué a este país cuando twitter estaba algo una casi una novedad aquí donde todo estaba empezando y había la oportunidad de tener un diálogo con personas y esta fue la respuesta de moisés urbina a la diputada estimada diputada le comparto la pregunta que formule esta mañana a la señora encargada de negocios de los eeuu de américa y de la cual usted me pide una rectificación deseo aclarar que al momento en que hice la pregunta no tenía conocimiento que se había desvirtuado la validez de la publicación pues ha sido hasta su comunicación que he tenido conocimiento que era falsa no obstante lo anterior reciba mis más sinceras disculpas en caso de que la formulación de la pregunta le haya producido algún malestar el presidente naid bukele también dio su opinión como periodista lo mínimo que debía hacer era ingresar a la cuenta de la diputada para constatar si era verdad lo afirmado lo cual era totalmente falso la pregunta falsa fue hecha en televisión nacional por lo que la disculpa debería ser en televisión nacional por cierto en esta entrevista la encargada de negocios de eeuu jim main dejó ver que no está de acuerdo con el gobierno del presidente naid bukele vamos a ver lo que nos comparte la embajada de eeuu en el salvador hace tres años que estuve aquí por primera vez había un diálogo en twitter y ahora que tienen toda una maquinaria pagada o sea que todos los que hablamos bien del presidente estamos pagados señores es difícil encontrar mucha información de utilidad y tienen tantas personas gritando una a la otra eso no es donde deberíamos trabajar bueno no es solamente la palabra mía es básicamente el consenso ser washington que está diciendo eso tanto al lado republicano del lado de demócrata y en ese sentido es es increíblemente lamentable que estamos en esta situación porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo algo diferente un cambio importante pero he hecho que valoramos nuestra relación no significa que podemos simplemente mirar de otro lado cuando estamos mirando cosas preocupantes y simplemente voy a leer algunas cosas porque no hay nada nuevo en este mundo esta vieja frase y no hay nada nuevo aquí hay un libro de jugadas en eso y voy a simplemente leerlo porque eso es que nosotros estamos mirando de parte de los estados niños nuestro gobierno y también de los dos lados de nuestro congreso 1 consolidar poder 2 debilitar la independencia judicial 3 atacar y destruir cualquier oposición política 4 declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente 5 crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra 6 crear una máquina máquina de comunicación de propaganda del estado y atacar y destruir los medios independientes creando un ambiente donde igualos los medios independientes se está creando un ambiente de self censura será los espacios para la sociedad civil declarando todos enemigos empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas por la razón de intimidar dónde va este camino ya vimos este camino de qué país estoy hablando eso es para los saborelios para decidir puede ser nicaragua en la región puede ser venezuela los nombres de hace 20 años que todos sabemos que estaban involucrados en la corrupción y personas que chastan en la cárcel personas de alto perfil de este país y otros que chastan en otros países y la razón es simple en eso que el congreso de los eeuu decidió de dar esta herramienta nueva para para convertir la corrupción de hoy y también de los actos antidemocráticos de hoy y otra de las declaraciones que habría hecho la señora encargada de negocios sería cuando ustedes tenían un fiscal independiente apoyábamos los casos contra la corrupción por aquí le dejan un vídeo para que recuerde y no se esté haciendo la que no sabe que así es como funcionaba antes la justicia en el salvador miren los maletines negros fíjense bien el señor ahí no entiendo antes se miraba feliz antes ella no opinaba nada además del vandalismo que hicieron el 15 de septiembre ella no dijo nada y éstas son el tipo de personas que ella quiere que se respeten porque son perseguidos políticos ahora miren ladronazos y para el padre edwin baños todavía faltó y ya hay alerta de persecución religiosa según indicadores internacionales la situación es muy delicada en el el país todo por poder será tarde cuando luchemos por libertad y paz la diputada alexia rivas le contesta que dios lo bendiga e ilumine sacerdote baños nuestra fe está puesta en dios para quien tampoco hay buenas noticias es para el chato vargas la fiscalía presenta requerimiento contra ex diputado mauricio el chato vargas acusado de conducción peligrosa según el fiscal del caso cuando vargas fue detenido se le realizó una prueba de alcotés la cual arrojó 121 decilitros de alcohol en sangre este incidente sucedió en mayo y de ser hallado culpable vargas enfrenta dos caminos uno a tres años de prisión o la libertad condicional con medidas cautelares un tema que el juez lo va a decidir y hablando de este tema de personas que manejan borrachos el diputado ernesto castro nos dijo que a partir de hoy quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol y drogas enfrentarán penas más severas reformaron el artículo 147 del código procesal penal para aumentar las penas por conducción peligrosa ahora serán penas de 4 a 6 años de cárcel y de 5 a 8 años de cárcel si involucra a transporte de carga o de pasajeros además autorizaron al ministerio de hacienda para que transfiera 100 millones de dólares a todas las alcaldías del país los ediles podrán disponer de estos fondos para el desarrollo de proyectos en sus municipios lo que arena dice que gracias a la propuesta de la fracción legislativa arena de esta mañana la asamblea legislativa del salvador aprueba en plenaria de esta noche 100 millones de dólares para las 262 alcaldías del país a lo que varios diputados respondieron entre ellos la diputada marcela pineda arena no sólo se roba el dinero sino también quiere robarse la iniciativa del presidente naid bukele no me extraña son los mismos que salieron a decir que el pez era su idea les recuerdo que como diputados no tenemos iniciativa en materia de hacienda vamos a esta noticia que nos comparte diario colatino la corte interamericana de derechos humanos otorga medidas cautelares a favor de la abogada berta maría de león por considerar que la abogada salvadoreña se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el salvador vamos a esta noticia que nos comparte la prensa gráfica el mandatario salvadoreño tenía que comparecer ante la asamblea de las naciones unidas esta tarde de martes pero en cuestión de horas su nombre fue sacado del listado e incorporado en nueva fecha el jueves va a comparecer ante la organización de las naciones unidas el presidente de la república naid bukele luego de que su asistencia sufriera una modificación en el calendario según un calendario que esa institución difundió compartía una misma programación junto a los jefes de estado de los países latinoamericanos tales como méxico costa rica perú argentina y ecuador sin embargo durante unas cuantas horas el nombre de bukele fue retirado de la lista de intervenciones y por la tarde apareció incorporado a los oradores programados para el jueves 23 de septiembre a partir de las 3 de la tarde ayer diario el mundo nos compartía este vídeo llamado a las autoridades a las personas encargadas de todo esto no es justo que cada invierno que cada lluvia tengamos esta su sobra hemos pedido ayuda por todos los medios por todos protección civil a quien se quiera y aquí no se hacen presentes vienen cuando ya todo está lleno cuando ya ha pasado así responde el ministerio de obras públicas el problema de la residencial santa lucia fue una cárcava que ya eliminamos y dimos solución al 100% mientras que en la colonia santa lucia hay asunto de inundaciones son dos temas diferentes en hilopango según el ministro romeo rodríguez el 8 de septiembre sacamos a licitación pública obras de mitigación a ejecutar en la comunidad belén y el sano ambas con una inversión de 10 millones en estos dos lugares hace años cerraron los pozos y eso provoca las inundaciones en colonia santa lucia sky alert nos comparte que esta madrugada se registró sismo de magnitud 6.5 frente a la costa de nicaragua sentido en nicaragua el salvador y honduras funde hizo esta publicación hace un par de días denuncia las injusticias y la corrupción participa activamente en la construcción de un mejor el salvador defendamos nuestros derechos denuncia las injusticias mientras puedas a lo que la población atendió al llamado por ejemplo doctor lucas yo quiero denunciar a este ladrón que acepta que recibió sobresueldos de darle que que sobresueldo mira yo te diría va aclarando esto que qué la comisión nacional de desarrollo no tiene nada que ver con esto de los sobresueldos era era del único lugar donde usted recibía un ingreso del estado sí exacto y además y habían fondos que no eran ni siquiera de del gobierno eran fondos que venían en un principio creo que de un programa de modernización del estado que dio el banco mundial cuando cuando justamente lo crea calderón sol a la comisión nacional de salud entonces y estas son honorarios por haber producido el plan de nación por haber hecho la consulta por haber producido toda la documentación que se hizo el diputado cristian guevara yo denuncio que el dueño de funde roberto rubio recibió sobresueldos de gobiernos corruptos denuncia las injusticias de arena y el fmln mientras puedas antes de que bajen el enlace además el diputado nos comparte cuáles son los pasos a seguir igual vamos a citar a fusades por evasión de impuestos vamos a citar al director de funde por sobresueldos vamos a citar a cristiani por crímenes de lesa humanidad igual vamos a parar la evasión nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer se les viene una sorpresita a los periódicos les vamos a desarmar ese modelo de extorsión legal que les construyeron durante años y que les significa millones en ingresos siguiendo con las denuncias el diputado romeo arbach que roberto rubio pida que se denuncie la corrupción es como que al capone pida que se investigue a los evasores de impuestos sandra 700 mil dólares desviados a esta ong activistas políticos das pena roberto rubio y tu h chincles claudia ortiz mi denuncia es para roberto rubio por recibir sobresueldos en otra noticia última hora nos comparte este vídeo del diputado de arena rené portillo cuadra de que se queja en las condiciones en que se encuentran trabajando en la asamblea nosotros si le hemos solicitado al señor presidente de la asamblea que nos asigne al menos un espacio físico más porque no 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 cabemos donde estamos los 14 diputados ojalá y la prensa pudiera hacer un una investigación sobre las condiciones en que estamos laborando es decir oficinas de dos por dos así estamos donde solamente cabe un escritorio y una silla que no solamente nosotros los diputados de nuevas ideas están en otros edificios un poco más seguros que el edificio antiguo entonces nosotros dijimos no a los vehículos ese es parte digamos de una nueva visión que nosotros queremos impulsar en el país aquí está la respuesta de milena mayorga y bueno hasta acá les dejo este vídeo espero que les haya gustado las noticias si es así por favor dejenme un me gusta comenten compartan y los espero en un próximo vídeo si dios así me lo permite salud